El viento en la costa patagónica, en toda la costa patagónica, es casi parte del paisaje. Y aparte, depende de donde sople, de qué dirección. Si tenemos viento norte o viento oeste, eso acalma el mar, baja el oleaje y hace que mejore la visibilidad, que se levante la temperatura. Ahora cuando viene la sudestada, es bravo. Pero es lindo también el mar con sudestada y con mucho oleaje. Me acuerdo que de niño, los días que más disfrutaba el mar en el verano, era cuando había viento sur y las olas se ponían grandes. Ahí no salíamos más del agua. Con Juan Pablo nos conocimos el año pasado acá en Las Grutas. Prácticamente estamos en la misma vecindad, que es el complejo aquí en Las Torres. Estoy viviendo desde hace un año y tres meses acá en Las Grutas, con el proyecto del parque eólico. Desde que nació mi hija Lola, me traje a mi familia. Compramos ahora el bar en el que estamos. Así que súper entusiasmados con el lugar, con las grutas. A Lola lo conocí primero como cliente de su restaurante. De ser su cliente nos fuimos haciendo amigos. Pegamos buena onda también porque compartimos todo lo que es gastronómico. A los dos nos gusta comer, cocinar. Le pedí que me diera una mano, que tenía una duda por la cantidad de gente que puede o no estar en el parque, con el tamaño de la cocina y un par de instrumentos puntuales. Me acompañó el otro día y me dio una mano. Estamos viviendo un parque eólico acá a unos 35 kilómetros al suroeste de Las Grutas. Son seis aerogeneradores en esta primera etapa. Desde que yo fui la última vez, ¿en qué avanzó, digamos, la estructura? Está bastante avanzada. Se revistió con todo el material tipo policarbonato. La dinámica de trabajo y los plazos las venimos cumpliendo en tiempo y forma. Así que la idea es tenerlo funcionando para mediados del año que viene. Vimos viendo la cocina de la empresa. Estaba pensado con una cocina de 55 y una heladera de 60 centímetros. Y con eso no le das de comer a 20 personas. No. Hablando de cocina, ¿con qué nos vas a deslumbrar esta noche? Si Ezequiel hace el asado, yo hago las de panada de la cocina. Bueno, yo no convenzo Ezequiel. Y los días acá en la Patagonia en general, no en el parque eólico solo, son complicados. Tenés días de 5 grados bajo cero y que te duran 8 horas. Y después tenés días de 17 horas de sol y 130 kilómetros por hora de viento. Y eso sirve para el negocio. Para este momento del armado te lo complica, pero bueno, por eso estamos. La verdad que nunca en la vida pensé que iba a terminar acá armando un parque eólico. Es un muy lindo desafío. Es desarrollo. 100% desarrollo para la región. También a nivel de infraestructura hay desarrollo para las grutas y para la zona, no solamente para las grutas, para la bahía de San Antonio o San Antonio Este. El puerto, bueno, significa trabajo. Una inyección de dinero muy fuerte para quienes les venden insumos. Si el viento produce energía, ahí está y no cuesta nada, utilicémoslo. Uno de los puntos en el que más convergemos con Juan Pablo es la gastronomía, ¿no? De hecho, armamos una especie de peña. Tenemos un grupo que hacemos como la peña de los miércoles y estamos esperando a ver qué es lo que vamos a cocinar. Y hacemos un asado, vamos improvisando un poquito. Desde pulpo español, atún rojo, asado y mucho producto de acá. A veces el Leo se la juega y lo vamos presionando para que nos cocine. El viento a veces es una compañía también. En la Patagonia estamos acostumbrados, no sé, a comer un asadito en la playa. La arena huele sobre la carne. El proyecto en el que está involucrado Juan Pablo me parece fantástico. Aprovechar los recursos naturales para generar energías que no sean nocivas hacia el planeta es el futuro. No. 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 Gracias.